Para la ejecución que requiere, hace muy poco daño el combo ¿Y los recursos que gasto? Uuuuh, con Chutumana ¿Quieres que te pase el Dox con el combo? Es que mira, hago el loop, termino en la esquina, gasto dos barras y hago 4.400 Gano una barra para el Vanish y una barra para el Super Lo que pasa es que el Kamehameha del Gohan sale para arriba, entonces tengo que tirarlo cuando el mono está en el aire A lo mejor hay otra ruta que no estoy viendo, pero no sé cuántas barras juntas Lo que sí tiene Corner Carry desde la mitad de la pantalla, eso es lo bueno Para usar dos barras, hago muy poco O sea, el starter es doasi Para eso mejor aplica el otro especial de Gohan No, pero es que estoy probando con una barra A ver con toquito con topego con una barra Aaaaah Es que me acostumbre como a hacer el loop, pero no Tenía el Dox por ahí Eh... Sigo hermano, de ahí lo que pasa, que estoy peleando Acabo de terminar el stream el Dox Ah no, no sé dos cachuchos No sé qué era el Dox Tontita no va No molesten al todo Puta, las weas me chocaron con una No lo molesten No lo molesten No puedo creer que nos van a ganar Me niego Tengo que admitir que perdimos por mi culpa Tengo que admitir que perdimos por mi culpa Por el auto-gall que me hizo el clínico El FTF Es que era para darle más emoción Demasiado mucha emoción Vamos a ir a Brasil con Bélgica Me la necesaria Japón con Bélgica No, 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 Brasil con Bélgica Fue mejor que el de Japón ¿El de Japón? Sí Se me dio penita En cambio el de Brasil lo disfruté Disfrutarte como comien caca Sí, mi mar me carga Macaco come caca Me siento que queda de ninguna Me disfruté Sí, a mí también Me carga según Me caga muy mal Me caga muy mal Come mucha banana ¿Hm? ¿Puedes ser? No, no, no Es muy bueno Es que me caga más mal El Godín Ahí está Sí ¿Dónde es el Godín? Perdona El de Uruguay 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 El de... ¿El de Uruguay? No, no, no Ese... Ese otro Ese... Ay, ¿cómo se llama? El de Uruguay Ese un hijo de puta Es que es hijo de puta No, no Qué lindo No es porque De puta que este atrever va a jugar No puede ser así Hoy, todavía no se lo compraron nadie El árbitro no le cobró ni una Ni una Hay un bot que se llama Rajas Jije, qué buen nombre Tiene un bot A toda raja el bot A toda raja 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 Oye pero los bots lo están destruyendo Ahí entró W player así que lo ven Ahí entró W player así que lo ven La damos vuelta La damos vuelta A un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Están entrenándose Están viendo todas las posibilidades Como el Doctor Strange Infinity War Viste como decía Killer ¡Killer! Escuché clarito que decían ¡Killer! ¡Killer! Escuché clarito ¿No iban a sacarla? ¡Chavos! Voy a tirar directo a los win y los voy a matar No alcanzáis a matarlos con el boost que te dan al principio No, pero igual es buen extract tirarse y empujarlos la verdad ¡Ay! Están pegando muy fuerte No, me quedo aquí de lado ¿De nuevo? Ah, va a ser un gol ese tipo Me niego No llegué Tendría que haber acelerado ahí un poco más Tendría que pasar la moto Tendría que pasar la moto Yo... yo iba en moto Faya Tendría que pasar la moto No hay un gol 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 Es al centro No, de nuevo no Dejame atacar mejor Es como un aviso Como deje jugar weon tonto Pero esta bueno Esta bueno Si vamos mañana Esta bueno ¿Están por eso? Después de cagar tu Matón Pero por que Ah Por que no intentan algo Para cerrar el juego Con el control weon Al F4 Es que saben que podía apretar al F4 Para que van a agregar algo Pero si jefe Tan sencilla como Star salir al escritorio Listo Ya no voy a saltar ni nada Ya no voy a chocar no Nadie se quedo al medio Todo me tiran Uy la saco ese weon ¡Ohhh!! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Muctor! Ok, eso fue, eso fue Eso fue lag No Ah, porque apreté el Tad